¡Tachán! Ya estoy aquí, otra vez. Voy a hacer vídeos cortos hablando de cada número y en qué año numerológico está, porque según los comentarios ha habido alguna persona como que se confunde o no ha escuchado su número o... bueno, voy a intentar hacerlo más sencillo y que sea más fácil de entender, de escuchar y asimilar. Entonces, si tú eres número 1, o sea, si sumando todos los números de tu fecha de nacimiento, reducirlo hasta que solo tengas un número, sumándolo todo, sumando también los números maestros, si sale un 10 eres un 1, si sale un 11 eres un 2, que sí, que vienes de un número 11, que es un número maestro, que vienes a impartir justicia, a resolver karma y todo lo que quieras, vale, venga. Pero, para sacar el perfil numerológico o lo que es el arquetipo, como los enneagramas, solo necesitamos el sumar todo para tener un número con 9 arquetipos, del 1 al 9. El 0 es principio y fin. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en estos vídeos? Hablar de cada número y cómo va a ser su energía dentro de este 2021. Y a cada persona, pues, dándole lo suyo, ¿no? Lo que más o menos que entienda. Acordaros siempre que si has nacido de las 12 del mediodía hacia la madrugada, o sea, hacia el día anterior, cuanto más cerca del día anterior, te influye el número anterior. Si tú eres un 1 y has nacido a las 3 de la madrugada, eres un 1 con 9. Tendrás que escuchar también el número 9 y hacerte una composición, una mezcla entre el 1 y el 9, porque tienes esa combinación. Si has nacido a las 12 del mediodía, eres un número puro. Y si has nacido a las 9 o 10 o 11 de la noche, esto es muy cerca del número siguiente. Entonces, te influye un 70 o un 60% del número 1 y un 40 del número, un 30 de... Según la franja de hora, cuanto más cerca del número siguiente, si hubieras nacido a las 23.55 de la noche, has nacido. Cinco minutos después, serías el número siguiente. Si eras un número 1, serías un 2. Entonces, si has nacido a las 11.55, tú eres un 50% el número 1 y un 50% el número 2. Entonces, tienes que escucharte los dos números, las dos predicciones, para hacerte una composición de lugar. Acordaros que todo es un poco orientativo, que es algo... Simplemente, tómatelo como un juego, como... Eso, como un oráculo, que no es la verdad, ni es rígido, ni tiene que pasar. A ver, si es positivo, puedes creer en lo que te estoy diciendo, crear un placebo y hacer que llegue antes. Si es negativo, no pretendo que crees un nocebo, que es algo negativo, que te estoy avisando para que cambies, no para que lo atraigas. Y ese nocebo tiene el mismo poder que un placebo. Entonces, si te estoy avisando de que ten cuidado que puede pasar esto, no te estoy sentenciando, va a pasar esto. No seamos tan cortitos de mente, ni lo dejemos tan... ¡Ay, ya sabía que me iba a pasar! Pues, si te estoy avisando, porque para que no pase, estate atento a las señales, cambia las cosas, evítalo, porque podemos acogernos a ese libre albedrío y a ese principio de incertidumbre humano que podemos cambiar ese destino. Podemos cambiar. Y el hecho de que los números te regalen ese aviso, cógelo, cógelo y cambia. Te están avisando. Puede pasarte esto. Si te pasa y te ha avisado, o eres masoca, o eres tonto, o estabas despistado, o quién sabe. Así que, si te están avisando, te resuena, pon conciencia, asimílalo, estate atento, atenta, atento a las señales, escucha. Ah, bueno, muy importante, muy importante, eso iba a hablarlo en otro vídeo, que tenemos que seguir las, que tenemos que sentir, no pensar. En esta época, ahora es muy, muy importante, sentir. Sentir con el corazón, con el estómago, con nuestro ser, no con la mente. La mente está regida, ahora mismo, por arquetipos, por miedos, por condicionamientos, por leyes injustas, por amenazas, del estado de policías, por exageraciones, con enfermedades, y con cosas, y bichos, y cosas. Entonces, claro que existe eso, pero es, bueno, no tiremos de otra vez esto. Venga, entonces, tenemos que sentir, y también hay que resolver y sanar. Entonces, voy a hacer un vídeo hablando de eso, pero, como quería hacerlo de los vídeos de los números, vamos a centrarnos en los números. Ya me estoy dispersando. ¡Ay, cachis, no me da mal! Es que no aguanto centrado ni un minuto. Vale. Si eres un número uno, si eres un número uno, acordaros que sumando toda la fecha, y la sumes como la sumes, siempre el resultado va a ser el mismo. Siempre va a ser un solo número, y será quién eres tú. Y acordaros del ascendente, ¿no? De tener en cuenta la hora de nacimiento, y si no la sabes, o no te la han dicho, pues bueno, pues, quédate con ese número. Y sí que podríamos averiguarlo con kinesiología, o con radiestesia, con varillas, péndulos, o preguntando al cuerpo. Tengo vídeos que hablan de cómo testarte a ti mismo con kinesiología. Míralo y puedes preguntar a tu cuerpo e incluso saber la hora exacta a qué hora naciste. Preguntando a tu cuerpo. También te lo pueden preguntar a otra persona a ti testando con kine. Y también, la hora de nacimiento nos marca mucho nuestro ciclo del sueño. Si tú has nacido a las... Ponte a las 10 de la noche. Para ti, la vida empezó a las 10 de la noche. Entonces, vas a ser una persona nocturna, vas a estar súper a gusto de noche, vas a activarte. Cuando todo el mundo está durmiendo, tú es cuando más feliz, más a gusto y más en tú estás. Cuanto más actividad tienes. Claro, obviamente, te acostarás a las tantas de la madrugada y querrás levantarte pues a las 12, a la 1 ya con la mesa puesta para comer. Claro, es que para ti... Claro, una persona que nació a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana, su día empieza ahí. Entonces, le va a ser muy fácil adaptarse a un horario social, ¿no? Que nos han impuesto. Cuando cada persona tiene un ciclo. Que es súper absurdo tener que, como borreguitos, ¿no? Hay que trabajar de esto a esta hora y todos iguales, ¿no? Y tengo que comer a esta hora. Y si a mí... Yo como cuando tengo hambre. Duermo cuando tengo sueño. A veces coincide con el ciclo social, a veces no. Y no me tengo por qué sentir vago si un día me levanto a las 10 de la mañana ni tengo por qué sentirme raro si estoy hasta las 4 de la mañana pintando un tambor porque es cuando más a gusto estoy. Entonces, es un poco eso. Eso. Igual, si me ha costado a las 4 de la mañana pintando un tambor, puedo levantarme a las 10 de la mañana. Y no, es que vaya con la vida del campo. Yo puedo decir, tiene sus ventajas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada persona... Yo nací a las 5.55 de la mañana. A mí no me importa madrugar. Pero también es verdad que por la noche es cuando me vienen las musas, cuando me viene más la inspiración, ¿no? Es cuando, quizá cuando paro estoy más en mí. Y es como que socialmente ya no hay que hacer nada o está todo cerrado o nadie espera nada de mí, entonces puedo centrarme en mí. Y es cuando más a gusto estoy en el taller haciendo cosas y haciendo artesanía. Sí que es verdad que el taller lo tengo en el pueblo y ahí no quiero molestar. Imagínate, a las 11 o 12 o la 1 ponerte con la radial o ponerte a dar martillazos. Eso pues me apetece mucho. Bueno, ya que llevo casi 10 minutos hablando de que iba a ir este vídeo y aún no he empezado. Si es que... Venga. Si eres número 1, como número personal nos sumamos el 5 que da 2021 y nos da un número 6. Significa que vamos a vibrar en año 6. La energía del año 6 o la energía de este 2021 entró a finales de septiembre fue poco a poco despertando hasta ponerse hacia el inicio de... Es como una curva y ahora estamos como subiendo que a principio de enero coincide y luego para mayo junio empieza a bajar hasta septiembre que volvemos a cambiar. Entonces vamos cambiando y vamos cambiando va como fluctuando y va como entrando y saliendo esa energía del año a nivel numerológico. A nivel si nos regimos por un calendario gregoriano un poco falso manipulado el Papa Gregorio y también Constantino fueron de los grandes manipuladores de la sociedad y de que más daño hicieron rompiendo todos los ciclos de la naturaleza las cosas normales el año de trece meses de trece lunas meter doce meses la imposición de bueno demonizar todo lo lo mágico lo lo natural lo lo oculto o sea hubo mucha mucha historia entonces nos fueron desconectando mucho de los ciclos mucho mucho de los ciclos y y nos hacían que consumiéramos en Navidad y nos metían cuando deberíamos estar recogidos en casa planificando lo que vamos a hacer el año que viene cuando empiece la primavera y y evitar ver a la familia porque es un momento de sacar tu basura de entenderte perdonarte aceptar y si cuando estás lo más sensible y cuando estás recogido y no tienes que gastar porque está todo parado tenemos que invernar en y tenemos que gastar la grasa que hemos cogido en octubre en en otoño resulta que nos empujan a más comida más actos sociales consumismo muchas muchas historias manipuladas y falsas pues nos 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 desequilibran hay otros momentos que se producen más divorcios después de Navidad y después de verano y más o menos coincide por eso porque son momentos forzados para ciertas cosas que no son naturales entonces si eres un número uno tú eres una persona líder tienes tienes mucho empuje muchas ideas te gusta arriesgar te gusta aprender te gusta tener razón siempre te puedes tener tus momentos de 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 meterte en la cueva de ser ermitaña de de estar de estar como contigo de preferir preferir para tener razón o para no perder el tiempo o para no no compartir dinero o para no hacer favores que luego te va a dar vergüenza pedir o por muchos motivos tienes una parte que es como muy muy yo muy uno muy ego y luego por otra parte si te gusta mover cosas para ayudar a los demás para crear cosas si es verdad que hay una parte de reconocimiento que necesitas para que esa acción ya sea contigo mismo de saber que lo has hecho bien que has podido y que has colaborado o buscando reconocimiento social o familiar de para que te digan gracias o que bueno eres o que siempre tiene que haber ¿no? un feedback también y un agradecimiento pero cuando hacemos una buena acción y esperamos o la contamos mucho esperando respuesta social o familiar para alimentar el ego ya no es una buena acción es un teatro que te has montado tú para que te que te hinchen el ego entonces este año justamente con eso ya no toca eso toca mucho cuidar a la familia cuidar el amor cuidar la casa te van a como como siempre has sido una persona con mucha decisión con muchas ideas con muchas soluciones con mucho empuje con mucho don de mando con mucha voz como teniendo a veces las cosas muy claras acordaros que estoy hablando siempre como números puros de personas que han nacido a mediodía si de repente has nacido por la mañana y eres un 9 tiene tiene partes contrarias es un poco opuesto porque tiene miedos habla de nosotros no habla de tanto yo no tiene tanto ego entonces vamos a hay como como fluctuaciones como si has nacido por la tarde noche te influye eres un 1 con 2 y el 2 a veces es un poco bipolar muy servicial muy muy secretario secretaria no jefe entonces tiene la parte de ahora soy jefe y ahora soy empleado ahora soy jefe ahora soy empleado y si has nacido si eres de por la mañana ahora tengo miedo y ahora soy valiente ahora tengo miedo y ahora soy valiente ahora tengo muchas excusas y ahora lo hago todo así muy muy impulsivo entonces justamente el 1 con sus dos ascendentes son son el 1 y el 5 son de los más de los más no el 1 y el 4 el 1 y el 4 quizá podríamos hablar de de los más delicados respecto a su ascendente porque sus ascendentes en ambos lados o sea sus posibilidades tanto si has nacido por la mañana como por la noche son bipolar son opuestas entonces nos va a generar una bipolaridad emocional y y eso que fluctuará con la luna con la luna con los estados de la luna con las estaciones es muy interesante todo eso entonces lo primero sería conocerte a ti mismo bueno entonces como eres una persona un número 1 muy muy impulsivo hecha para adelante con ganas de crear cosas en este momento te van a parar un poco los pies va a pedir mucha gente te va a pedir ayuda te va a pedir consejo te van a pedir dinero te van a pedir soluciones y tú tienes que darlas es un momento de de socializar de salir de la cueva de bajarte el ego y de y de compartir de ser humilde de compartir de hacer sociedad de hacer familia pero siempre siempre teniendo en cuenta en dar y recibir y no dar más de lo que lo que estás preparado de no perder tu tiempo sería si el día tiene 24 horas y hacemos bloques tres bloques de 8 horas 8 horas para dormir 8 horas para laborar ya sea cobrando sueldo o ayudando a los demás y 8 horas para ti para ti que puede ser pasear puede ser leer un libro puede ser irte a la huerta a sembrar o sea horas para ti en esas horas para ti si yo cedo mi tiempo libre o mi sueño mis horas de sueño lo cedo a gente que me está absorbiendo puede ser un familiar que está enfermo un bebé que acaba de nacer un amigo que necesita algo o sea si yo empiezo a repartir más tiempo del que yo tengo para mí hacia los demás va a haber un desequilibrio y va a haber problemas así que pon conciencia sé bastante justo y coherente ni ser un egoísta de no ayudar a nadie ni darlo todo porque todo el mundo te necesita y puede haber un falso ego reconocido de ay que importante soy y todo el mundo me necesita porque vas a empezar a tener problemas luego físicos dolor de espalda de cargarte sobre todo la parte alta de cargarte cosas que no son tuyas dolor de cabeza de pensar soluciones de problemas de otros que no son tuyos puedes tener problemas de rodillas por no ceder al orgullo o estar cediendo demasiado tu tiempo puede haber problemas digestivos o de cosas que te estés tragando de cosas que estás viendo y no quieres hablar y tienes estreñimiento o cosas que no asimilas y tienes algo laxante ¿no? entonces tienes los avisos emocionales vas a somatizar si empiezas a somatizar significa que algo emocionalmente o algo físicamente o algo de tiempo o...